Música Hey que pedo como estan bienvenidos a otro video mas de minecraft para mi canal Y esta vez estamos en minecraft pero con todos los mods que existen Temporada 2 Oh yeah gente Y estamos en la parte numero 2 de esta increible serie que les esta encantando Y bueno continuamos donde lo dejamos en el anterior episodio en el cual pues empezamos esta serie Nos fuimos de exploracion morimos un monton como no tenia que pasar Y pues nada que vas a hacer cierto pelito cierto pelito game bailarin en este episodio Pues bueno les voy a decir no sin antes no sin antes agradecer mucho el apoyo Whatafaga amigo 11 mil likes osea una maldita locura Se mamut se mamaron se mana santa se fue con otro Nada pero se pasaron se pasaron con con superaron mucho la meta de likes Entonces pues vamos a ir con otra meta de likes antes de empezar el episodio 7 Y bueno la meta de likes para este video pues yo creo que va a ser de Dos likes y una patata amigos Oye pero que estas demente Si aplastamos si machacamos la meta de likes pues yo Whatafaga con el clima Les voy a traer una siguiente parte de esta serie que les esta gustando bastante en serio Bueno vamos a jugar Y bueno pues vamos a empezar antes de morir porque estoy viendo que va a haber como Creo que va a haber un ok Creo que esto ya valio 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 madre eh Me esta me estoy moviendo solo Me estoy moviendo solo amigos no se si va a haber un tono Whatafaga amigo se esta llevando los animales Ok ok esta habiendo un tornado Amigo amigo los animales estan valiendo No amigo Adios Whatafaga Nada mas empezar el episodio ya esta valiendo madre este pedo Ay perdon Y bueno creo que ya se fue el tornado Se esta yendo para alla Ok me salve Bueno lo que quiero hacer en este episodio basicamente es Pues seguir explorando cerca de por mi casa Ya que en el anterior episodio nos fuimos de exploracion por alla Pero no hemos ido a explorar por este lado de aca o por aca Entonces yo creo que en este episodio lo primero que vamos a hacer es ir de exploracion A ver que tenemos cerca Y ya viendo que tenemos cerquitas por aqui de la casa Voy a ver en que dungeon me meto Para poder chetarme un poquito mas en este episodio Tambien he de decirles que me quiero hacer una espada Que se puede hacer Pero necesito una espada de diamante Como saben en el episodio 1 nos salio un impostor Me estan manando Tipo había un enemigo que era un impostor del among us Y como pueden ver por aca Tenemos esta wea Que si le damos a utilidad Nos podemos craftear el cuchillo del among us we Y es de 11 de ataque Osea esta madre si pega duro eh Pega un chingo Entonces necesitamos una espada de diamante para poder usarlo Y creo que nada mas eh Quiero ver si hay mas cosas que se pueden hacer del among us Among us aqui esta Ah se puede hacer armadura Se puede hacer armadura amigo Se puede hacer armadura Ah bueno nada mas es tintarla Y te haces una armadura de esto no Y ya esta Y esto que es Report Que cojone que es esto Un arco 5 diamantes 3 de pólvora Todo lo demas se puede hacer Osea me interesa el cuchillo Y esta cosa quiero ver que hace Ok ya la seguiremos haciendo Asi nos metemos con un mod Ya nada mas de primeras Y bueno tambien me hice esta mochila En el primer episodio Esta buenardo ya tener mochila Porque como les digo Me voy a ir mucho de exploracion Y vamos a ver que encontramos En alguna que otra dungeon Y pues nada Primero lo primero Antes de ir a explorar Vamos a conseguir mucha comida Que no tengo ni una wea Vamos a conseguir comida por aqui Vamos a farmear Voy a farmear un monton de trigo Y toda esta wea Ya les digo Este episodio Los primeros episodios al menos Van a hacer mucho de exploracion Y de ir viendo mods pequeñitos Para ir chetandolos poco a poco Pero ya les digo Que mas que nada Va a hacer mucha mucha exploracion Asi que bueno WTF hay un delfin alla Creo que nunca habia visto Un delfin de mods Esta todo deforme wey Estan mas bonitos los del minecraft Ok pues ya se cocinaron las patatas Ehh no me puedo hacer Todavia la sleeping bag Asi que F Ehh bueno voy a ver Si se puede tintar Creo que no eh Creo que no se puede tintar La lana con esto Nada pues me voy a ir asi eh Me voy a ir asi Vamonos con esta comida Voy a dejar el hierro por aqui Ah ahi esta Me voy a llevar mejor el casco Protege mas Bueno protege lo mismo eh Protege lo mismo los lentes Bueno da igual entonces Me voy a llevar los lentes facheritos Y bueno yo creo que lo primero Que voy a hacer es explorar Para el desierto Que es mas facil Y luego para alla Y por alla pues ya he ido Y por alla Voy a ir por alla tambien Asi que vamos a ver que encontramos Y si veo alguna dungeon Pues me voy a meter WTF hay una torre ahi Luego luego Amigo no me digas Que esa torre Es la misma Que la de RLcraft Oh shit amigo Oh shit bro Creo que esa torre Es igual que las de RLcraft eh Se viene Se viene Se viene el señor de un ojo Hay unas ruinas todas destruidas por aca No hay nada dentro No veo que haya nada dentro Ok no hay nada Hay un monton de hueso A la mierda Ah voy a ver un esqueleto Oh perfecto Cuidado ojo Que hace un esqueleto aqui wey Con que no hay un dragon Todo piola Ahí ta Morido Me puedo transformar en esqueleto Vale No veo dragon cerca Asi que creo que es seguro la zona eh Me voy a meter De una pa Hay ranitas Mira hay una ranita ahi Ojo Nada mas Nada mas entrar hay arañas venenosas wey WTF Me puedo transformar en araña Ojo Vamos a quitar el spawner Rápido Se viene Ok aquí hay pura mierda Al principio hay pura mierda Pero conforme vamos avanzando Esta chetado eh Esta todo pinche corrompido Esta cosa wey Vale 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 Cuidado Ojo Ahi ta Una morida Ahi le dimos a otra Vamos a matar al zombie Esta chetado lo que esta arriba De la De esta torre wey Pero todo lo demas es caca wey Acá no hay nada Hay antorchas Bueno Al menos Ok vamos a seguir A ver que chingados me encuentro A la mierda Mucho esqueleto Mucho esqueleto bro Ojo Venga Lo mato Lo reviento Están peleando entre ellos Aprovechamos el bug Aprovecha el bug No Me dieron Ah Ah Ahi esta WTF con ese Que Este es super rapido eh Ok lo mate WTF tiene un gorrito Como los de los changuitos What Y ese Que chido sombrero Quiero eso Me puedo poner sombreros Yo quiero eh Ok Vamos a hacer Vamos a hacer el 13-14 Ahi esta Oh genial 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 Oh lana Lana Y carbón gratis Me sirve Eh Me quiero convertir en zombie chiquito Ok vamos a seguir subiendo Ahi esta Se dieron entre ellos Vamos a matar este Y vamos a darle Antes de que nos Ok antes de que nos traquean a nosotros Venga 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 amigo Dale duro Ahi esta Genial Manzanas Cristal Bueno poca cosa amigo Voy a ir metiendo cosas aqui WTF Hay una araña muy chetada eh Ojo Ojo Me permabanean Me permabanean No Ayuda Me estan matando Ahi esta Ay no me van a matar Ay no me van a matar Ay no Ay no la vida No No Puta madre March Me mataron No Puta madre Por que nada Me sale bien Genial Recupero mis cosas Bien 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 Tenemos todo eh A la mierda me asusto Today is good day to die Que Como que hoy es un buen dia para morir Que si wey no mames Que es eso Que es eso Por que salio eso Por que salio eso Y WTF con esa araña Tiene un sombrerito como el de Alex el capo Ay no me van a matar amigo Me van a matar No No me mates Otra vez no Ok me escapé Me escapé Me escapé Ahí esta Lo logré Lo logré Ok me queda muy poca vida eh Ay no Cuantos son wey Me van a matar wey Ay no Estan apareciendo muchos Ahí esta Recuperamos vida No Ah Me van a matar La puta madre Ay no me mató Ay soy tonto amigo Soy tonto Me volvio a matar Continuamos Venga que se puede Ay no Por que salen de arriba No WTF se multiplicaron Ahí esta No No abras el cofre Cierto pelo Ahí esta Morido Venga Vamos a quitar el spawner No Dejame Dejame Se me rompio algo Me rompieron el orto Me rompieron Ah Ok me rompieron el casco Momento usar el otro casco Estaba en la mochila amigos Ok se me rompio la espada amigos WTF WTF Que es eso Que era eso No Ese tiene un creeper en la cabeza Venga No explotes por favor Ok Larvas Larvas Se están comiendo al zombie Comanselo a el Comanselo Sabe mas rico el WTF Ay no Que es esto Que es esto Porque hay larvas What No se me subio una Ayuda Mamá Se me subio un peje lagarto Ay no Ay no El señor este ya va a salir aca we Ay no Ay no El señor El señor de la torre ya reaccionó eh No amigo WTF WTF amigo WTF amigo El señor de la torre esta arriba Me va a matar La puta madre No me deja agarrar el cofre Ok Esta enojado No No Señor torre Dejeme A la mierda Lo mato eh Lo reviento Ven para aca señor Venga Venga Me quitó mucha vida Ok Voy a requerir No 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 Ay no Está ahí Ok Logré escapar amigos Logré escapar de Latinoamérica Venga Venga Lo matamos No se cuanta vida le tiene eh No se cuanta vida tiene este señor WTF amigo Está fuerte Está fuerte Está macizo Está macizo Ojo Venga Lo reventamos desde aquí Ok Si te baja vida Pero no tanta eh Ok Esto está bueno eh Esto está bueno Vamos a matarlo desde aquí Ok Le puedo regresar las bolas Le puedo regresar las bolas Ojo Venga Let's fucking go Lo mato eh Lo mato Venga Cuanta vida le queda Tiene mucha vida Señor Muérase usted por favor Venga Let's fucking go Let's fucking go Que me va a matar a mi Al final A la mierda Vamos Cuanta vida le queda Que chingados Cuanta vida tiene No amigo Hay que comer Me regeneró Ahí está Piola Ay no Se me acabó Tengo que pelear contra él Cara a cara amigo Cara a cara Ay no Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar Ojo Venía por mí Venía por mí Se cayó Se cayó la puta madre Oh lo maté Lo maté Me dio cosas Ok Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar el bug Vamos a aprovechar el bug amigo Aprovecha el bug Aprovecha el bug No no hay nada aquí La puta madre La puta madre No No te destruyas Ok ok Vamos a agarrar todo Oh la mierda Que me mata la explosión Que me mata la explosión Oh la mierda Ok Eso fue muy hardcore Vale 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 No Que sigue explotando todo Que le da igual Ok creo que ya paró No no ha parado No ha parado Vale vale Creo que ahora sí Ya paró Primer boss digno de la serie Primer boss digno de la serie Vamos a tener que ir a dejar a casa todo esto Vale pues ya estamos en casa Vamos a mimir Dale Ahí está Ah mira ya tengo diamantes Me soltó diamantes la hueá esa Ok 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 El boss me dio diamantes Y me dieron un libro Que está en inglés Strange dreams No te entendí ni ver No sé inglés Ok vale 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 Ok con estos 7 diamantes Lo primero que voy a hacer Obviamente es hacerme La espada del Amon Juice Del Amon Goose Así que vamos a Hacer esto por acá Como pueden ver La espada de diamantes Hace 7 de daño Pero si fusionamos esto El cuchillo hace 11 de daño O sea what the fuck amigo Está re cheto Y con esos 5 Supongo que como ya tengo pico Y tengo meses de encantamiento Pues me voy a hacer una armadura No sé me voy a hacer Un casco por ejemplo Vamos a hacernos un casco Let's go Ya tenemos más armadura Necesito Necesito comida Necesito mucha comida No tengo nada Pero necesito comida Flechas también ya me las acabé Con el boss Entonces Vamos a tener que conseguir Igual Yendo a explorar Vamos a encontrar bastantes cositas Pero bueno Por lo menos ya me hice El cuchillo del Amon Goose El cuchillo del Amon Goose Vamos a probarlo Ok amigos Pues desde aquí veo cosas muy feas Veo esa estructura de por allá Por acá Veo más pantano Supongo que voy a ir para allá A echar un ojo A ver que pedo A ver que hay acá Por allá veo un señor Que me va a disparar Me está disparando Ojo Ojo Tú quién te crees mi pana Vamos a matarlo Oh lo maté de una Buenardo 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 Son como cazadores We Ahí está Los maté Viola Y creo que hay más Hay más gente Hay más Es una dungeon Es una dungeon esta wea amigo Habrá un tesoro o algo así O por qué están protegiendo esto Ay no Ay no Ay no Que me revientan Que me revientan Que me revientan Que me revientan La fucking vida Que me revientan La fucking vida No me mataron Hijos de su madre Hijos de su madre Hijo de su madre ¿Por qué? Ahí está Lo maté Venga Venía por mí Venía por mí weón Ahí está Morido Nada amigo Esta dungeon está muy difícil No la voy a poder hacer Ni de broma Ay no Que wey No Corre La puta madre Todo me quiere matar aquí Ah Me disparan de arriba No se vale No sean montoneros Ok Está cabronsísima esta dungeon Nada están re duros amigo Necesito más armadura Para poder vencerlos Si no Me van a estar matando todo el relo Por cierto Antes de irme a otro lado a explorar No hemos explorado la torre Que está acá al lado de la casa Esta torre de acá No sé de qué es weón Ok Escucho un aldeano arriba What Hay un mago Es buenardo Ah si me trae de cosas Mira Me puedo poner el traje Tipo ¿Puedo ser cierto Potter? Creo que me puedo poner todo el traje Wow Re buggeado me veo Vale 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 Vamos a quitarnos todo Y vamos a ponernos otra vez esto Y pues yo creo que me voy a llevar todo esto Esto debe ser útil Vale pues Supongo que voy a ir por allá ahora Ya fuimos por allá Vimos una dungeon Entramos a una Matamos al primer boss Así que yo creo que voy por acá Va a estar bastante bien A ver por aquí arriba Desde arriba no se ve nada malo No veo peligro de momento De momento Ojo que ahí hay algo Ahí hay una estructura Creo que Creo que ese es un boss Creo que ese es otro boss nuevo Ese es otro boss nuevo Pero nos van a hacer cagada Si nos acercamos Ese boss si está más fuerte Que el que matamos ahorita Bastante probable Y si nos acercamos Probablemente sea un F total Hay una aldea Puede ser Pero creo que aquí hay un dragón Estoy casi 100% seguro De que va a haber un dragón Aquí a un lado Ok pues aldea segura Hay una dungeon incluso Ojo que hay una dungeon También para meterse Vale 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 Está chido Está chido Es una aldea buenarda A ver y no al cine Miren aquí hay una herrería Puede haber cosas muy buenas Ojo ¿Qué es esto? Magic hood Ok un chilito Y cosas raras Cosas raras Que no sepa que sirven Ojo voy a meter esto acá Se me trabó el minecraft Perfecto Ok cerca cerca No hay dragones Eso es bueno ¿Podríamos matar dos bosses En este episodio? Puede ser Creo que puedo matar Ese boss de allá Y o sea Matamos al boss De la torre Y podemos matar ese boss Ok pues estoy listo Para vencer Al boss de la sabana Amigos Estoy listísimo Lo vamos a matar De una amigos Me siento preparado Ok me como esto Me pongo las pizzas Por si acaso Que esas recuperan Un montón de vida Y venga Let's go Oh Ahí está el jefe No No Que pedo Hay tribus Hay tribus Hay tribus Ah Quien me quemó Quien me quemó Amigo Amigo Quien me quemó Espero que no sea un dragón Pero Wino Piru Wino Ah Me revientan Me revientan la vida Me revientan la vida Wtf 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 amigo Son muchos Y quien me está quemando Ah Me quema el rayito Ese que lanza Me cago en su madre Maldito rayito Eh No 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 Te avientan cosas Wtf Ok Ok Tranquilidad Amigos Tranquilidad Tranquilidad Wtf Avienta rayitos Wtf Le di 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 Pero ellos también me dan a mi Ok 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 Está difícil eh Está difícil Está complicado ese boss No Lo protegen muchos eh Lo protegen mucho amigo No 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 Malardo Venga Lo reviento Me quemó Me quemó el hijo de su madre Necesito un cubo de agua eh Si no me van a reventar 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 Cuidado Ojo Ocho de vida Ocho de vida Está muy difícil Corre Let's go Ay no No amigo No amigo Están rechetos eh Wtf Necesito un cubo de agua Para poder matarlo 100% amigo Venga No amigo Tiene un poder Tiene un poder secreto Tiene un poder secreto No 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 Ok Me piro vampiro Me piro vampiro amigo Necesito un cubo de agua Si no no voy a poder eh A la mierda Cuanto rango tiene Ahí está Escapé Necesito un cubo de agua Si o también Si no Voy a morir todo el rato Venga pues vamos a casita Vamos por un cubo de agua Por más comida supongo Mira puedo comer un corazón Tuma 28 corazones Me sirve Ok vamos a intentar Ahora si con un cubo de agua Yo creo que así si puedo matarlo Así que venga Vamos a ir a casita Bueno pues vamos a intentarlo Ya tengo el cubo de agua Vamos a ver que pinche pedo Vamos a ver si podemos Ahora si contra el boss Eh Yo creo que con esto ya puedo eh Ahí está Tons Me voy a llevar esto de comida Vamos a ir con el cubo de agua Y vamos a intentar vencerlo Ahora si Que nos humilló eh Me humilló bro Me humilló bro Pensé que podía con ese segundo boss Pero uff Capítulo de matar bosses eh El siguiente probablemente nos chetemos Y esperemos un poquito Pero bueno Este vamos a intentar matar Esos dos bosses Que es tan sencillito Son como los primeros bosses Así que vamos a A intentar matarlos Eh Ok 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 ¿Dónde estoy? Voy a ir a esa torre Porque ahí suele haber flechas Y así agarramos flechas Para el enemigo we Si mira 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 Todas las flechas Buen ardo Buen ardo De hecho hay una hacha Mejor que la mía Me la voy a llevar Voy a llevar todas las hachas Ok pues vamos hacia allá amigos De una Me aviento de cabeza eh Wow Hola Ojo Ojo A la mierda Le quité la mitad de la vida eh A la mierda No 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 Venga No 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 Que me revienta Le quité la mitad de la vida amigo Le quité la mitad de la vida Funcionó Funcionó aventarme a lo loco A la verga Lanza poderes Que épico A la verga Que es eso El golpe final El golpe definitivo amigo What the fuck Se volvió loco Se volvió loco Se volvió loco Hay que matarlo Hay que matarlo Hay que matarlo Lo matamos Lo matamos Lo matamos Buena Buen ardo Matamos otro boss Buena Me dio algo eh Sol bichar Uuuu Que es esto Que es esto Ahora soy respetado por la villa Y hay un bloque de oro Que me lo voy a robar Re ratero Cierto Oye que bueno estuvo ese boss Nunca había batallado contra él bien Está buen ardo eh Soy el jefe Déjenme Como me tocas Soy tu jefe Maté a tu amigo Ahora soy el que manda Bueno no mando No mando amigos No mando Me revientan Me revientan los panas Me revientan los panas Creo que no les cayó muy bien Pero mira Mira Me gané una mascarota bien gigante Está genial ¿Cuánto cubre? Nada Es una mierda Ah Déjenme Déjenme Ahí está Escapé 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 Vámonos 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 Let's fucking go A la mierda El boss ese estaba muy épico Su ataque final Pensé que iba a explotar con todo Te lo juro A la mierda Estuvo genial Vamos a casita A la madre Holy shit Bueno chicos Pues yo creo que voy a despedir por aquí Después de haber matado dos bosses en este episodio Voy a despedir por aquí El video estuvo bastante epicardo What the fuck Ahora Con mi cuchillo de la monjuz Con mi máscara del jefe Del jefe de la sabana Estuvo genial Güey la pelea Así que pues nada chicos Si les gustó esta serie Ya saben como pueden apoyar Dejando un pedazo de like Un comentario super épico Para traerles la parte 3 Lo más antes posible Y pues como no Vamos a bailar Vamos a bailar Obviamente para despedir bien Pero bueno Nada más Nada menos Yo me despido por aquí Y nos vemos En el siguiente Video Chau chau